Desde las afueras de Human Farm en el Centro Comercial Vallecentro, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Bienvenidos. La vía Valledupar-La Paz y Valledupar-Bosconia fue bloqueada por el gremio de taxistas debido a los constantes hurtos de los que han sido víctimas. El detonante fue que esta madrugada un conductor de este servicio público fue herido con arma blanca por asaltantes cuando se desplazaba por el barrio 25 de diciembre. Anoche por dos delincuentes donde atracan a un compañero y lo hieren con arma blanca. Hoy se hizo una reunión a puerta abierta con Secretaría de Tránsito, Secretaría de Gobierno, en presencia del capitán operativo de la Policía Nacional, donde se llegaron unas conclusiones. El tema de identificación y tener un botón de alerta que puedan tener los taxistas, eso conectado con la policía. De bajar las motos en los días viernes, sábado, domingo en la noche, lo estamos analizando, lo estamos estudiando y tomaremos una decisión. Después de consultar igualmente con FENALCO, con Cámara de Comercio, a un acuerdo con todos para sí sacar entonces el decreto. En una rápida reacción de la autoridad policial se produjo la captura de José Javier Fonseca Barbosa, de 31 años, luego de ser sorprendido en flagrancia en el techo de una vivienda tras cometer un hurto aquí en el barrio Novalito de Valledupar. En su poder encontraron elementos de oro, dos pares de zapatos y un televisor, cuyo monto total del hurto asciende a 30 millones de pesos. Luego de la legalización de captura e imputación de cargos, se le ordenó la medida de detención en centro carcelario. La mañana de hoy, diferentes representantes de los sindicatos de trabajadores de las empresas mineras en el departamento del Cesar hicieron plantón aquí, frente al Ministerio de Trabajo de la ciudad, exigiendo garantías que los respalden frente a una posible masacre laboral. Que trabajadores de la industria minera, de la empresa Carbone de las Aguas, Consorcio Minero Unido y Prodeco, hoy se sienten vulnerados porque el Ministerio del Trabajo amenazó, manifestando a través de su viceministra Isis Muñoz, de que va a autorizar los despidos colectivos. Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad, falleció Jennifer Esquivel, de 29 años, que se movilizaba como parrillera, junto con dos personas más, en una motocicleta. Según informó la Procuraduría General de la Nación, Valledupar y otros siete municipios del departamento del Cesar, hacen parte del listado de las 273 poblaciones que no han regulado el uso de la propaganda electoral. Se hicieron las notificaciones, se hicieron las comunicaciones, se están haciendo las audiencias y vendrán las sanciones. Esperamos que el lunes ya vengan las sanciones para los partidos para haber incumplido, pero además, si ellos no lo hacen de manera voluntaria, pues el lunes estaremos desmontando, también lunes y martes, desmontando estas vallas. Trabajar por el sector de la salud es una de las propuestas del médico Álvaro Portilla, candidato al Senado de la República. Porque el sistema de salud actualmente está al servicio de los corruptos que manejan el régimen subsidiado y de los capitalistas que manejan el régimen contributivo, que no le están prestando ningún servicio, ningún servicio, ni a los usuarios y mucho menos a los trabajadores de la salud. Preocupados. Así, se encuentran los habitantes del corregimiento de Patillal al norte de Valledupar, debido a los constantes hurtos a ganados que se han registrado. A un muchacho acá en Patillal, a Julio Raúl Daza, le robaron tres vacas y un toro. Estas supuestamente las llevaron vía a San Juan del Cesar. La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de los últimos asesinatos de mujeres aquí en Valledupar. Los elementos de prueba nos permiten ver un contexto claro de que los dos primeros que ocurren se tratan de homicidios pasionales, mientras que el tercero está en investigación y estamos hablando de un presunto problema asociado al microtráfico local en la jurisdicción del barrio 9 de Marzo, margen derecha del río Guatapurí. Hoy en Valiente CNC le mostraremos la historia de Fidelina Durán, una anciana que con 101 años se convierte en el motivo de fe, esperanza y alegría para su familia. ¿Y usted nació a dónde? En Pueblo Bello. ¿Cómo se llamaba su papá? Roberto Durán. Roberto Durán. ¿Y su mamá? Flora Radujo. Uno se queda admirado de eso, que a la edad de ella, todo lo que uno le pregunta, ella lo responde. ¡Gracias! ¡Gracias!